¿Qué son las experiencias de lo absoluto? ¿Qué son las experiencias de lo absoluto? Es decir, que se trata de una experiencia del bien absoluto, hay un complemento imprescindible que poner en ella y es el hecho de que si se tienen dos factores, lo voy a poner un poco más en griego, que todos hemos usado poco esa lengua extraordinaria. Este término, la homología, es el término más importante en la metodología socrática. Se trata de estar de acuerdo entre dos intercomunitores. Pero la homología se obtiene de dos maneras que deberían ser absolutamente paralelas, equivalentes. Logo, ergo, con el discurso, con la obra. Entonces, estar de acuerdo con el discurso es, justamente, dialogar con la realidad o con otra persona y ver que mi posición y la de ella coinciden y coinciden y siguen sacándose consecuencias y no me puedo romper. Mientras que el estar de acuerdo con la obra es una cosa que puede hacerse en un aparente, al menos, silencio. Por ejemplo, el caso que ya pusimos el otro día es, pues, en el momento de morir, yo no voy a decir todavía, sigo de acuerdo conmigo mismo, sino que lo que hago es, precisamente, pasar a la muerte en el modo preciso que exige mi vida pasada. Y para eso, irme de la cara, por si acaso el gesto se tuerce y tal, para que nadie pueda interpretar que yo estoy quebrando mi acuerdo fundamental con lo que quiera que haya sido. El acuerdo de obra y de palabra consigue que la vida pueda afrontar ese acuerdo tan tenso, no repito lo de estas últimas semanas, permite que la vida pueda afrontar el, digamos, el bravo absoluto, que es la muerte, en los múltiples sentidos, al menos los no sentidos, en los que hemos hablado de ella, física y socialmente, física, sí, física y socialmente. En ese sentido, es decir, se muestra que una vida que ha seguido este principio es una vida que realmente ha tenido alguna conexión, como quiera que sea, con el bien absoluto. Esa conexión se ha mantenido a lo largo de la vida, pero se ha corroborado, precisamente, en el momento final de ella. En el momento en que ya se lo cabe, en acuerdo, en acción. No me voy a negar a mí mismo, ni en el umbral de la muerte. Bueno, entonces, lo que vamos a ver, el otro día ya vimos varios rasgos de esto, pero vamos a pasar a ver ahora, no es exactamente con todos, es lo que ya recordáis, modos de ser socrático enloquecido, porque en esos modos, que otro día mencioné ya alguno, y hoy vamos a ver un poco más de espacio, al menos uno de ellos, lo que vemos es maneras en las que la tradición filosófica de profundo origen pagano disuelve la experiencia religiosa en otra cosa. Es decir, pseudoexperiencias religiosas, pero experiencias de tal potencia que sí hubiera un lugar a que en antigüedad se pudiera decir, en los primeros siglos cristianos, hombre, cada escolarca griego, cada filósofo griego importante, o cada escuela de filosofía griega, en realidad lo que ha derivado es en una herejía cristiana. O sea, ahí está el origen de interpretaciones del cristianismo que son realmente negativas. Entonces, el otro día vimos una, demasiado deprisa quizá, que es de una importancia extraordinaria, que es la línea que va, y además porque estas cosas han prefigurado lo que la edad moderna ha hecho luego, con el cristianismo, o sea, son los modos básicos del ateísmo, también en la edad moderna. Una es la línea hedonismo-epicurelismo, o sea, escuela de Cirene y Jardín, en Cirene y Jardín. Esta línea opera sobre todo con aquella idea genial, que la Diosa, a lo mejor, un poco demasiado prisa, pero que consiste en decir, mi vida es lo absoluto y es lo único absoluto, tomada en su conjunto. El niño no lo puede interpretar así, pero el filósofo que se educa en la fuerte escuela de Epicuro descubre algo que ningún filósofo anterior había descubierto, ninguna experiencia religiosa o sapiencial había descubierto, y es que en el fondo se trata de un solipsismo radical, en que solamente mi vida cuenta. Siendo mi vida lo absoluto, cuando yo consigo verla así, he eliminado toda experiencia religiosa, porque me he convertido yo a mí mismo en una persona que está viviendo con la plenitud de una divinidad. Es decir, yo, secretamente, soy el modelo de la divinidad, y es una de las primeras veces que pasa clarísimamente en la historia, la antropología es el secreto de la tecnología, de que está hecha la divinidad de mí, solo que no lo sabía. No hay que esperar a que se haga una revolución social para que esto se descubra, Feuerbach Marx, sino que ya el filósofo es suficientemente profundo, y por más que le dé ese valor tan grande a la amistad y tal igual. Cuando lo que está diciendo es solo yo mismo, mejor dicho, mis vivencias, la cadena de mi vida, no tampoco un yo que pueda como estar diciendo, pero hombre, este yo necesitaría más tiempo más, no, sino simplemente lo que es la cadena de mi vida, y eso es todo, eso es absolutamente todo. Para poder hacer esa operación se hicieron varios dos muy importantes, no quiero insistir largamente en eso, puesto que ya el otro día creo que vimos lo fundamental, y también es muy evidente que la filosofía de Picuro permite una lectura tan en profundo como eso, o una lectura muchísimo más superficial. Si por ejemplo recurréis a ver a Lucrecio, pues diréis, qué pena, no se ha enterado absolutamente de nada. O sea, lo natural en la filosofía romana es que no se entere de nada de la filosofía griega, o sea, que la traduzca de una manera completamente, casi lo más original del Lucrecio, no se si lo mencioné el sábado, pero es que Lucrecio, con la concepción estatonista, materialista de la naturaleza, la apoya en algo que poquísima gente ha dicho, no se si lo comentaba ya la semana pasada, y es, la verdad, la naturaleza es una porquería, ¿cómo la va a haber hecho Dios? Un argumento antitecnológico. No llego a ser, la naturaleza está fatal hecha, o sea, esto realmente no puede haber sido hecho por Dios, sino que es una casualidad de combinaciones de átomos y de un jaleo cósmico, pero en absoluto divino. Uno de los factores más interesantes de esta filosofía, por los que ha antecedido algunas formas de filosofía tecnológica, ha antecedido sin absorberlo, mucho menos, es el hecho de que ya los hedonistas habían dicho quizá dos cosas fundamentales. Una, es que tenemos que reprimir nuestra tendencia a interpretar causalmente nuestras representaciones. Por eso, porque, claro, yo os veo, veo que no puedo no veros, veo la importancia que podéis tener en mi vida, y digo, pues existe, si yo es quieto, quieto, de dónde vas, lo que existe es tu representación de estos señores, representación a la que puedes conceder una tremenda importancia, o una mínima importancia, incluso una mínima importancia desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, y hasta una gran importancia en cierto sentido, en orden moral. Es infinitamente más divertida mi vida, portando con vosotros, aunque no es esta ir muy en serio, o sea, simplemente que una vida en la que no estuvierais con vosotros, es como tener un sueño más o menos entretenido, algo así. Pero ya en el mismo había dicho, por favor, estamos concentrados en nuestras vivencias, no hay vivencias, bueno, unas palabras que ellos usaban en nuestras representaciones, que además se llaman en griego fantasías, una representación es una fantasía, es un aparecer, ¿no? Concentrados en esos apareceres, pues tenemos una tendencia mortífera para nuestra propia vida moral, espiritual, para la atractividad de nuestro ánimo, a concederles una causa exterior. Entonces ya estamos listos, no, retene eso. En el fondo, esta operación es la petición de que hay que ser nominalista radical, para poder mantener la idea de Picurro. Si no eres nominalista radical, no puedes sostener que todo lo que hay son tus vivencias, que no hay más que eso, que todo lo demás son contenidos dentro de esas vivencias, ya está. Y luego, los hedonistas, se le han dicho también algo que es muy importante porque hoy está enormemente de moda, o sea, en estas cosas también insisto porque si os veis un paseo por las de Arbolichos de Arbolichos, las librerías de París o tal, lo vais a encontrar, pero cantidad, este tipo de cosas, más o menos adecuadas, más o menos profundas. El segundo punto, ya se iba a decir, no se puede ser hedonista si uno está pensando en que la felicidad, vida perfecta, es algo así como la suma máxima de todos los placeres. Por eso es, ni un solo momento de nuestra vida es feliz. Aunque ahora estemos siendo felices, pues nos lo olvidemos. Pero hombre, que es en comparación a este momento de lo que podría ser, siempre de estarlo aquí, pues estudiar lo que sé, o sea, podéis poner ejemplos muy malos o muy buenos, en fin, de cosas tremendas que quizá os satisfarían más. ¿Puedes repetir este punto? El punto es, hay que renunciar a algo así como el sistema total de la felicidad. Eso no existe. Eso no solo no existe, sino que es un sueño pernicioso. Que ahí es el presente, las felicidades en el presente, y cuando se es en el presente dichoso, en realidad es como si hubiera un material llamado dicha que se tiñe de unas u otras cosas, pero es dicha y ya está. Es dicha. No te pongas ahora a comparar si ahora estás tú más a gusto de cuando estabas oye, no hace un rato, la octava sinfonía del Brunner, no sé si te has atrevido a meterte en Brunner, es un deleite un poco complicado, pero bueno. Dicen, no compares, no compares nada, es simplemente que si ahora estás bien y estás disfrutando, el tono, el matiz con el que estás disfrutando no importa. Naturalmente también con otra consecuencia que es muy perniciosa, digamos, pero que se ha acotado en esta escuela. Entonces lo que importa es el gozo y no importa nada como te lo proporciones. Es decir, claro, es que cuando la experiencia de lo absoluto pasa a ser no la experiencia del bien absoluto, sino la experiencia de mi vida como absoluto, la cosa aún se pone peligrosa. Aristipo mismo procuraba no robar los cepillos de las iglesias, por decirlo de esa manera, pero sus discípulos sí, o sea, en algún momento que si hay que robar el óvulo de la viuda, pues se roba y se ha terminado, vamos, no vamos a temerme a nada, porque vamos a tener que estar pensando en las causas, etc. Una sustitución de la experiencia religiosa, una localización de lo absoluto en la propia vida, y en la propia vida, pues, ahora, sumamente profunda, no hay ninguna tontería. La pena es que no tenemos escritos de toda esta gente, más que pequeñas botas, ¿no? A veces reproducidas, cuando sepáis mucho griego, todos, ahora se ha hereditado el viejo libro de... de, hay, 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 como se dice, rite y prele, que no es más que textos griegos y latinos organizados. O sea, es una historia de la primera historia donde el historiador no dice nada. A ver, epicúreos, ética, siete citas, y al margen, en latín, dice, no sé, sumum bonum, ¿no? Para que tú leas ahí cuál es el sumum bonum, tal, tal, ya está. Le pone la fuente, perfecto. Se ha hecho una edición fotostática, no la he traído, pero, pero, verdaderamente, estupenda. Ahora no tiene ni una sola palabra que no sea el latín o el griego, pero es una cosa perfecta. Y así es, todos los testimonios esenciales, la han impreso tan mal, incluso en Alemania, que en el título contió una falta en latín después de este tiempo. O sea, en este mundo se hunde, pero bueno, ese es un libro precioso. El Ritter, reeditado como pasaba en Alemania, porque esto es de la mitad del siglo XIX, o sea, reeditado por el alumno que se llama Preller, a mí me parece que con dos seres, pero el Ritter. Está en la biblioteca de comillas, pero no la nueva edición, o sea, a entrar en un día si queréis verla, pues perfecto. ¿Cómo organizar la historia de la filosofía? Yo no digo nada aquí. Prae, 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 prae ler. Ritter y prae ler. Prel, con uno, con diólogos. Bueno, sí, pero no tienes que acerrar. Esa experiencia del absoluto le obliga a la persona que lo vive a tener un acuerdo con lo vivido y es renunciable, claro. en el momento en que tú cometas una especie de inconsecuencia te has ido del sistema totalmente te has ido tanto, tanto, tanto y que ya estás completamente otra vez en tu vida pasada y los males de tu vida pasada en donde quiera que sea ah, o sea que se puede vivir la experiencia del asunto y no seguir entonces realmente no la vives claro, o sea en qué momento has visto pero se te olvida y entonces quedas en la inconsecuencia de la vida cotidiana donde a la vez sostienes cuatro teorías todo el rato eres muy bueno al rato muy mal al otro rato muy listo en otro muy idiota en otro eso pues va a la deriva esa es la idea no os he contado más de la historia del ritmo que siempre es antísima pero le dije algo porque claro una de las consecuencias que se sacaron es que siendo las cosas así hay vidas humanas luego Epicuro intentó superar eso hay vidas humanas que están hechas solo de representaciones tristes y entonces ya comenté que el final de la escuela fue que terminó predicando el suicidio claro pues matricularse en una escuela de la gente suicida la semana siguiente la policía interviene antes o después evitemos esto pero Epicuro fue mucho más profundo y combatió justamente el peligro de esa salida manera que esto es un modelo seguido por Hume seguido no solo en cierto modo es el modelo de lo que hizo con Feuerbach una manera de reemplazo de la experiencia religiosa de la experiencia de lo absoluto en un sentido pleno por algo muy sutilmente parecido y muy interesante que no puede uno rechazar así sin más necesita uno tener argumentos haber tenido otras experiencias quizá para ver que eso no es posible que esto no está bien para que os deis cuenta porque esto es lo primero que quería yo ver hoy un poco más de tranquilidad en el pasado a otras experiencias en absoluto que nos conviene muchísimo haber analizado bien pues tenemos una posibilidad completamente contraria que sería la posibilidad de identificarme yo con Dios pero no porque la vida entera sea una especie de delicia encerrada en sí misma sino más bien por todo lo contrario por verme yo ahora mismo como solamente una parte de lo absoluto que es divino esta es pero esto fue demasiado rápido el otro día es el estoicismo la otra tremenda digamos tentación de la filosofía antiga que ha tenido enormes repercusiones modernas vamos a ver si puedo representaros bien cuál es la idea la idea fundamental la idea fundamental es que estamos en el estoicismo en el estoicismo ahora la otra manera de ser un socrático loco que es totalmente opuesta totalmente opuesta al hedonismo y al epicureísmo y que sin embargo tiene todavía más visos de reemplazo de una experiencia religiosa auténtica porque en este caso se trata de esto ciertamente el hombre continuamente sufre ahí estamos de acuerdo igual que con el principio se trata de la lucha contra el sufrimiento y también se va a decir como es esto lo socrático los auténticos sufrimientos no son los que nos quedan de fuera sino los que desde dentro de nosotros mismos provocamos pero el punto vuelve a ser como en el epicureísmo que este provocar a nosotros nuestro daño no es aquí provocar un daño moral hacia otros sino más bien consiste en un error el error que yo pueda cometer respecto a mi mismo no es que yo cause ningún daño moral a otros eso es una cosa completamente distinta es decir esta filosofía también se concentra en mi mismo y me dice por favor date cuenta de que nada de fuera te puede dañar tú a ti sí pero no porque aborrezcas al prójimo sino porque puedes hacer contigo algo realmente indebido no en el sentido tampoco de que puedas por así decir no sé hacerte un daño no lo que puedes es caer en el error vivir en el error y entonces ya habrás bien eso es propiamente el estoicismo entonces cómo puede un ser malo en principio es muy parecido a lo que tú acabas de preguntar cómo puede un ser humano equivocarse radicalmente cuando empezaba a comprender el socratismo en este sentido me hagan lo que me hagan eso no me vuelve malo yo puedo resistir yo puedo no quizá en nombre del placer y del presente y tal como esta gente sino no bueno socrates aunque habló del placer y habló de que la persona realmente buena en cierto sentido goza por serlo etcétera pero la representación de un auténtico socrático es más bien que resiste cualquier ataque cualquier cosa y no en nombre de que sólo él exista no no sino reconociendo que hay muchas cosas fuera y que muchas de esas cosas duelen vale entonces que duelen muy bien pero que perturben y nos lleven nada de rock es otra cuestión tema típico de la filosofía moderna en este caso de Maddebrantz uno cree tanto más real una cosa cuanto más le duele yo creo por ejemplo los ejemplos que pone Maddebrantz son de este estilo yo ahora mismo me pego un golpe tremendo contra esta mesa y como me duele digo la mesa es real mientras que vosotros mientras no me goláis fuertemente bueno en fin esto es pero bueno que va en una proporción directa una cosa con la otra entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que normalmente nuestra situación es estar viviendo nuestra vida de un modo excesivamente pasivo excesivamente pasivo no queremos entender a fondo no queremos sobre todo no queremos volvernos tan activos como es la vida sino que estamos pasivos de la vida y a eso el griego llama pasión en el sentido literal pazos estoy pasivo si ahora mismo uno de vosotros hace no sé qué cosa o yo no me la espero la recibo en plena pasividad pues voy y me enfado o voy y me alegro mucho voy es decir cambia mi estado de ánimo reconozco por así decir mi finitud la capacidad de error en el hecho de que pasan cosas y me perturban me dan alegrones me dan bajones me dan claro entonces no soy yo el que lleva la rienda de mi vida la lleva las cosas y esas cosas es pues lo que me toca vivir es decir en griego se llama antirge y en latín fortuna la fortuna lleva mi vida no sé por ejemplo la semana que es miércoles si yo soy un bobo no pues si el martes me han votado académico estaré el miércoles muy contento y si no me han votado académico con la cara por aquí a ver vamos a poner entreguémonos a la medida y tal no ni una cosa ni la otra no puede ser no no puede ser si te dejas influir demasiado por lo otro puede llegar un momento en que pienses que solo lo otro te puede causar ¿verdad? que tú eres como si nada entonces todo depende de la fortuna repito la palabra griega es de lo que te toca literalmente dirje es lo que te toca lo que te toca es lo que te toca de tocar vamos de caerte encima y tocarte ¿estamos todavía en vivir la situación de modo pasivo? claro al vivir una situación de modo pasivo yo quedo entregado en las manos de esa actividad que no es la mía es la de lo otro la del resto de cosas dirje lo que toca la fortuna y entonces pues así claro si mi vida está toda en manos de tuje pasan cosas buenas felicidad pasan cosas malas infelicidad el mal es el sufrimiento el bien es el gozo pero ante eso no ¿cómo puede ser que esto gane tal influencia? no la tiene de derecho no tiene de hecho eso no de derecho yo podría suprimir en mí la pasividad o sea estar tan aberta que todo lo que suceda de alguna manera yo ya lo espere y esté pervenido contra esté perfectamente defendido la trinchera haya de alguna manera contra con que todo es posible con esa famosa expresión de Michel Enrique que me gusta tanto repetir es que en este mundo todo es posible no hay usted a pensar que como ha sido un buenecito dejarse al lugar de ahorrar usted es unos sufrimientos brutales incluso si ha sido malo puede sufrir tanto casi como Cristo que ya es el colmo no nos parece que sufrir mucho es señal de que se desbueno no pues tampoco no hay criterio para eso entonces lo que pasa es que podrías hacer que tú fueras tan activo como la realidad que te rodea como la naturaleza la naturaleza no para de actuar y no repite nunca pero actúa según ley no hay un momento en la historia natural que sea igual a otro y sin embargo la ley es la misma siempre bueno estate tan activo como la naturaleza es decir acompáñala sé tú que realmente por derecho lo eres puesto que la entiendes sé tú un compañero de eso en plena actividad o sea una pasión es una enfermedad arráncatela una fórmula una fórmula absolutamente heroína pero que es una pasión pues ya una pasión para representarnos lo más como lo solemos hacer y como lo hacían los estudios primera pasión el miedo segunda pasión la esperanza y a mí que porras me importa que me haya ganado académico hombre es que entonces tengo la esperanza de que nos lleváramos el curso de doctorado allí que es muy bonito en fin una biblioteca que nadie usa y arrancamos un lío y pero oiga en fin no es desde dentro de usted donde tiene que salir el bien y el mal y no de que le hagan un favor de fuera pero si tengo esa esperanza entonces estoy entregando el malo de fortuna al revés con el caso del miedo pues está bien obvio es decir las raíces de las pasiones son el miedo y la esperanza pero pasión lo que se dice pasión es simplemente estar pasivo ante la vida estar entregado a lo que ocurre sin ser capaz de subirse al caballo loco de lo que ocurre y ir como en un rodeo cantando botes y tanto lo que sea pero estás ahí manteniendo esa es la idea y con el deseo te van a estar ahí porque el deseo tampoco es claro el deseo igual es que el deseo el deseo depende siempre de alguna clase de esperanza o de temor entonces lo que tienes que hacer es también precisamente no desear sino si quieres decirlo así sino la invulnerabilidad frente a la factura de hecho esa pregunta es muy profunda porque el primer estoicismo dijo que mientras uno no haya adquirido la invulnerabilidad uno aún no es un estoico ni es un sabio ni es nada es un pobre hombre entre un pobre hombre que no se ha enterado de nada y otro pobre hombre que está intentando ser estoico no hay ninguna diferencia no son los pobres hombres que no son sabios porque el sabio solo es el invulnerable y eso es como una transformación prácticamente fundamental por eso ellos decían que pocos sabios hay o sea que tremenda cantidad de gente mala y estúpida y tan bien al mundo o sea nadie nadie está en esa situación pero esa es la petición o sea la pregunta iba justo al punto una de las rasgos más superficiales del estoicismo romano es que hay continuamente ese ene que atrapa te hablan de un progreso eso no es el estoicismo antiguo no es posible hay un salto o eres un sabio o no una expresión muy bonita de los estoicos que me ha recordado en los contextos es el sabio no opina el sabio sabe y no va a decir a ver opino no sé qué a ver si me reputáis o no es un sabio por favor el sabio simplemente sabe y por tanto o afirma o niega pero no opina en absoluto vamos ni duda esto que invitaba aquí Gustavo Bueno en vez de dudar o de opinar el imbécil empezaba la discusión empezaba así el hambre es un poco asertivo usted lo sé me ha podido conocer de lejos pero tampoco para empezar un diablo es que no opinaba sencillamente te lanzaba una pedrada a la cabeza y ya se había terminado la discusión el sabio no opina pero para eso tiene que ser tan activo como la naturaleza al ser tan activo como la naturaleza reconoce que es tan divino como ella misma porque la naturaleza no es todo y ahora es cuando si tenemos un reemplazo religioso perfecto no sé es quizá más bonito hablarlo así que ponerse a comentar a Seneca pero es que hay algunas expresiones en Seneca que podían venir muy bien si no lo leyéramos para ir más para estar pensando en vez de leyendo leed luego el de Providencia que son 15 páginas 10 páginas y tenéis casi perfecto dentro de que bueno es un romano en fin los romanos son menos serios filosóficamente y cuando quería por ejemplo pues ponerse a considerar cómo cómo precaverse contra las desgracias de la vida que era riquísimo pero tal esta semana voy a ser pobre y entonces se dio una cabanita y tal así ya estoy preparado porque claro si llega Nerón que es mi discípulo y me roba hasta la última tatua bueno ya sé que no es tan grave pasar aquí una semana viviendo como eso como los judíos en las tiendas en las cabañas una semana o sea una cosa poco seria los historicos antiguos de la antigua seriedad entre preguntas una cosa locamente seria pero el reemplazo que han hecho es muy importante cada ser humano en la medida en que pueda imitar a Sócrates que no se dejaba ganar por la fortuna ni un solo momento pues a diferencia de Sócrates que nunca pensó ser un dios es que descubre en sí mismo que tiene un dios a una profundidad muy grande no a una profundidad que esté a ojos vista de la reflexión reflexiono sobre mí y veo un dios no reflexiono sobre mí y cuando veo que he pasado las peores pruebas digo soy un dios Seneca lo dice aún más bonito lo dice yo soy más dios que los dioses porque los dioses jamás han sido sometidos a prueba ninguna y yo sí entonces ¿cómo se va a comparar? o sea un dios se lo tiene el mérito el furo el ser humano es el que realmente es un dios no los dioses pobres esto es de una importancia enorme porque tiene un fundamento muy potente un par de fundamentos muy potentes y si ampliáramos la doctrina veríamos hasta qué punto esto es potente que de momento no lo vamos a hacer del todo vamos a pasar a otro tipo de experiencia de lo absoluto pero habría que hacerlo porque como os digo ¿qué es lo absoluto? lo absoluto es todo no hombre no mi vida no 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 eso no eso no vale eso tiene usted que hacer ahí unos esfuerzos terribles tiene usted que ser nominalista por ejemplo es que no se puede ser nominalista o sea los estudios empiezan por no ser nominalista si ya tenemos ahí dos escuelas dogmáticas en la antigüedad hay universales no hay universales si los hay no los hay eso es lo primero claro que hay universales universales naturalísimos que todos nos van naciendo a medida que que tenemos sensaciones ya está entonces por supuesto pero aquí estamos llamando absoluto a la totalidad la totalidad es lo absoluto que va a haber fuera de eso ¿y qué es esa totalidad? este gran todo es la naturaleza ¿pero qué es la naturaleza? pues la naturaleza es regularidad absoluta o sea en la naturaleza a partir de aquí me desplane cinco minutos en esto que a veces precioso y absolutamente letal desde el punto de vista iba a decir teológico bueno pues no sois pero es letal o sea es es un bebedizo que te vuelve no teólogo para siempre pese a la cantidad de invitaciones de cosas históricas que hay en la historia del cristianismo del judaísmo digo la naturaleza es el todo pero ¿qué pasa entre unos y otros acontecimientos de la naturaleza? pues una vez que he renunciado al marginalismo porque es falso entonces digo en la naturaleza no hay nada que no tenga una razón suficiente para ser y para ser tal y como es es decir pase lo que pase por raro que sea usted pregunte ¿por qué ha pasado? ¿por qué hay un porqué? hombre no que lo que ha pasado es una cosa monstruosa mire mire que de este de este cadáver ha nacido un gusano es el ejemplo de Aristóteles fundamental aquí ha habido un salto una generación equívoca del cadáver nace una malva y un gusano pues esto es un cadáver no hay malva ni que gusano hombre usted no ha visto la mosca ponerlo el estreno y ya ni que generación equívoca ni que azar ni que nada eso no existe usted es un ignorante de Aristóteles pero ¿dónde va usted? ¿cómo va a haber nacido del barro de repente un gusano? no, no es del barro de ninguna manera todo tiene una razón suficiente para existir y para ser como es todo hasta lo más raro luego la consecuencia es que el todo de la naturaleza es el modelo mismo o directamente la razón no el modelo de la razón la razón la naturaleza es la razón lo que pasa es que encima es una razón que no es como la razón del ácrito que sobrevolaba el fuego y tal no, no, no es que encima de ser una razón es el cuerpo del mundo o sea es tanto el alma como el cuerpo del mundo es que es la razón vuelta cuerpos es una energía impresionante es una cosa impresionante y yo que soy pues una parte de eso pero encima una parte que se entera hombre pues entonces ellos serían con las viejas metáforas del ácrito la razón es el fuego que todo lo hace el fuego técnico bueno pues entonces yo no solamente soy una parte más como un poco seca o un poco fría del fuego técnico es que soy fuego yo también porque me entero o sea yo soy razón también no razón que esté haciendo el mundo pero cuando me pongo realmente activo entonces no soy solo una especie de soldado de aviado de mercenario del mundo es que soy un colaborador directo estoy no puedo decir estoy colaborando a la redención porque aquí no hay redención no hay nada aquí lo que hay es que dentro de 18 mil años todo se quema y todo vuelve solo sin albaceus y si el albaceus no se quema y todo lo demás bueno eso según crea antes o según pero vamos la naturaleza es la razón no solo es cuerpo es la razón y yo me entero luego yo soy y entonces viene la metáfora famosa de toda la historia espiritual yo soy una chispa del divino fuego llevo en mi una centella del fuego tengo a dios en mi mirando en mi interior descubriré a dios esto se puede decir de manera cristiana aunque cuando se dice de manera cristiana con bastante razón te dicen eres un hereje con bastante razón solamente hay que reconocer Eckhart a San Juan de la Cruz al borde del asunto al borde al borde al borde aquí haciendo un equilibrio obvio puedes decirlo a la estoica y si lo dices a la estoica entonces realmente no tienes absolutamente nada que ver con el cristianismo nada por el estilo eres en todo caso una especie de hippie religioso de la naturaleza no se como pero de ninguna manera pero fijaos que es muy densa la cuestión y muy fuerte yo renuncio al esto se llama se repite en la edad moderna tal cual porque esto es espinosa y esto es mercadé luego mercadé es que es un obispo o sea no es una tecula tiene que salir otra cosa pero es tal cual es el mismo debate esto es espinosa esto es el nominalismo británico mercadé y hume sobre todo mercadé pero no sacando las mismas consecuencias religiosas de mi culo bueno entonces repito la fuerza de esto yo no soy nominalista las cosas claro que existen y yo en medio de ellas ese todo no lo voy a considerar fortuna ni azar esto es lo que dice la ignorancia y la ignorancia es hija del miedo y el miedo es hijo de la ignorancia y no se yo que es antes el hombre no tiene por qué pensar eso es que me ha pasado es que ha tocado no señor no señor no señor estos señores que me votarán o no el martes que viene actúan según la razón suficiente o sea vamos absolutamente ahí no hay nada de fortuna o sea si un tío no me quiere tener a hija o tenía que el día vivo a votar que no por encima de la cabana de San Pedro o sea tiene razón suficiente para votar no va a ocurrir nada según la fortuna nada según el azar nada realmente inesperado nada pero yo no me entero de tantos porqués yo no o incluso no me gusta pensar en esto ¿vale? pero si no te gusta pensar en esto el problema es que estás en manos de la presunta fortuna que encima no existe pues vaya vida inteligente que llevas a la deriva sin comprender sobre todo sin comprender que es un error fundamental que encima es que llevas en ti un dios escondido a que no vas a descubrir nunca porque vas a creer que no existe a que no es que lo encuentres haciendo introspección lo encuentras si la vida te proporciona una introspección brutal que sea a ver resistes o no pero si resisto todo oye entonces podrías haber tentado antes por eso el estoicismo tiene otra fórmula más fácil si logras vivir en absoluta consecuencia entonces eres un estrecho en absoluta consecuencia con la verdad entonces eres un esto es fuerte es fortísimo Nacho dice no puede ser esto no puede ser son demasiadas es que la filosofía antigua tiene esto cada día recibes oye una pedrada recibes una bomba azúmica que haces con eso y ahí tienes todo el repertorio de las antropologías posibles pero sobre todo una sorprendente experiencia de lo absoluto que es lo absoluto la verdad que es lo absoluto la razón que es lo absoluto la naturaleza que es lo absoluto los cuerpos mismos de la naturaleza pues entérate y vive de acuerdo con todo eso ¿cómo notaré que vivo de acuerdo? cuando él y mi amor paseando cuando nada me puede perturbar nada de nada voy a que acaban de asesinar a su nieto es natural pero como que es natural si es natural pero como que dice usted si determinada persona no hubiera sido tan idiota y hubiera educado mejor aquel alumno que tuvo un día en la escuela de San Benillo y tal pues entonces ese señor no habría cometido un crimen en el metro el otro día no se habría llamado a mi nieto por delante es completamente natural y yo no puedo influir en esos señores solo en mí de eso no existo nada pero me preocupo solo en mí solo en mí hombre estaría bien que hubiera usted educado cuando seáis maestros de escuela profesores de instituto profesores de universidad pues la responsabilidad es enorme va disminuyendo a medida que el profesor de universidad tiene velos el de instituto más el de ya el de la escuela muchísimo pero en definitiva podéis decir bueno me voy a preocupar solo de mi sabiduría solo importa mi sabiduría solo mi propia santidad mi propia resistencia a solas fijaos que hay expresiones de estas en la a solas el alma y Dios bueno un Dios que no es Dios y el prójimo depende o sea no el prójimo no es un motivo voy a perder yo mi sabiduría y mi santidad y tal por estar pendiente el prójimo solo faltaría hombre no entonces el bien y bueno y la belleza no son absolutos son el espiritismo solo la verdad o sea lo bueno es lo verdad solo si exactamente se identifica tienes una manera de decirlo por ejemplo utilizando términos de Cicero es a medias estoy pero no quiere ser estoy que no quiere ser nada o sea Cicero no quiere ser un intelectual es decir nada o sea un poquito de cada cosa pero ninguna del todo en fin no quiere ser diletante el descubrimiento estoico habría sido propiamente que además de los bienes agradables y de los bienes que son solo medios para otros existe un bien particular que en latín se llama honestum que es la verdad pase lo que pase y si te atienes a la verdad pase lo que pase eso es la virtud y la virtud vale por sí misma y la virtud por sí misma es la felicidad ¿cómo que la felicidad? sí porque nada le conmueve pero si nada te conmueve es un horror o sea es la apacia la apatía no o la eupacia el pasar no siempre viene la virtud es la verdad la virtud es lo único que vale solo la verdad es buena y ahora sí hay varias fórmulas estoicas para reconocer esto que son impresionantes y que tienen valor siempre con independencia del estoicismo y eso es lo que ha hecho infinidad de confusiones entre estoicismo judaísmo cristianismo y mil cosas porque al decir eso al decir solo la verdad solo la sabiduría solo esto ya es la dicha esto como dice Epicteto que me estén quitando los brazos siempre términos en diminutivo mi bracito mi no sé qué mi hijito mi esposita pero Dios asesinaba tu hijo en un lado en fin pero es así porque es una cosa es como de locos pero a la vez tiene que dar una grandiosidad tremenda entonces tenéis como dos o tres frases que son santas y a la vez que depende de qué fuente de las estáis sacando la primera santa que vamos a ver repetida o después si debes puedes eso es santo oiga que es que me están sacando la piel a tiras ¿no? como a los romanos les gustaba mucho eso hombre este es un mesías mira vamos a desoyarlo oigo eso hicieron con el mesías en la versión de 35 segunda guerra judía no la de la sala rabí Akiva centro de la Mishnah dice que este señor que se llama el hijo de la estrella es el mesías bueno pues entonces a rabí Akiva lo despellejamos vivo y al mesías le hacemos algo peor ¿dónde está? ¿eso pasó? Adriano que es buenísimo según la tradición esta de los franceses romántico y Adriano que bueno era alma va una no está lo va para que yo será oh en fin no digo nada pero despellejaba vivo o sea los mesías si se los encontraba por ahí o sea el hombre en fin íntegro claro el imperio por encima de todo va un mesías aquí en las montañas que jugué ahora ya está bien hubo otro hace 70 años y otro hace en fin no bueno así si la experiencia es de vida fundamentalmente porque es la naturaleza que es vida no solo hay vida sino que sé que es la vida si lo que pasa es que estoy haciendo esto porque ahora vamos a preparar el salto a cosas modernas que lo parecen pero no lo son que tal y hay que tener muchísimo cuidado en ellas porque los grandes problemas teológicos se han tratado no solo al recibir esto sino en la modernidad al recibirlo de otro modo al dejar los siglos medios entre paréntesis y volver a este tipo de cosas también sé no solo que hay muerte sino que sé que hay muerte por lo tanto tiene el aspecto el conocerlo tiene el aspecto trágico y ahí está también el querer santarlo por la intelectualidad eso es al adherirme que yo a la verdad etcétera etcétera entre otras cosas me vuelvo dueño de la muerte vivir y morir no son valores absolutos solo lo es valor vivir y morir era la segunda frase si debes puedes la segunda gran frase es lo bueno no se puede usar para el mal lo realmente bueno la vida se puede usar para el mal simplemente si me gano en seguir viviendo porque he entregado a todos mis amigos a la tortura no puedo decir la vida es el valor absoluto y hablar el modo de vida de estos estoicos entonces es de una rigidez absoluta una especie de puritanismo si, si, si claro radical radical no son las reglas de la Biblia también no si se va a hablar extraordinariamente fuerte que más bien lo describe por ejemplo Cicerón varios libros largamente aunque no no ha visto la profundidad del asunto de los estoicos antiguos no nos han quedado apenas suficientes textos pero eran todavía mucho más radicales ahora recordaré algo de eso pero esta es la grandeza del canelostriaca y eso puede influir en algún movimiento el épico el cristianismo muchísimo muchísimo porque ahora fíjate estoy diciendo ya cosas que que si son verdad si debes puedes lo que absolutamente sea bueno no se puede utilizar entonces hay momentos en que tienes que escoger morir pero al escoger morir lo escoges porque tú estás por encima de la vida y de la muerte y por tanto en esto que dice que el suicidio está muy bien permitido y que muchas veces además es un deber hay una frase de Serena que repite mucho hay una manera solo de entrar en la vida pero de salir todas las que quieras depende de en que momento porque la vida se puede usar para el mal por supuesto la muerte también no voy a suicidar para vengarme de todos mis amigos ni hablar pero es verdad que la vida no es el dolor absoluto en este sentido no lo era para Sócrates no lo es para el cristianismo no lo es en ese sentido no la vida claro que no porque el malo en absoluto es hacer toda clase de disparates con él el bien honesto no es la vida el bien honesto es la verdad es la vida implica de un lado también el ejercicio del cuerpo encima los estoigos antiguos se morían a los 95 años y cuando les daba la cáncer los testimonios de la antigüedad son así es una cosa verdaderamente tremenda no reconoce como murió por ejemplo un fenómeno de sitio que antes bueno se cuenta de los dos prácticamente es una cosa increíble sale del pórtico y como estaba muy viejo y tal pues tropieza se cae se rompe un dedo y entonces le pega un golpe al suelo y le dice a la naturaleza no grites que ya voy y se deja morir asfixiado y ya está si ya no puedo o sea anoche estuve con el mejor kantiano que hay en el mundo que es de Buenos Aires somos amigos desde casi la infancia y me recordó esto porque porque ahora tiene atrofia muscular o sea se ha convertido en un viejecito es 6 años mayor que yo he cuidado tampoco espero la atrofia muscular para mañana pero entonces y decía parecía que bueno si es un kantiano estoico un poco más estorio que cantar el lugar al igual de repente se cae aquí y dice aquí se ha terminado y tal no no es tampoco cristiano simplemente así moría o sea como ni hablar pero se tapa y tal hasta que fuera muerto claro porque se supone que la muerte es lo que no sabes cuando llega la muerte es un motivo fundamental de temor y de esperanza dios es un motivo fundamental de temor y esperanza tal lo que decíamos el otro día con un punto de vista cambiado resulta que en vez de ser mi vida lo absoluto es el todo lo absoluto y las consecuencias corporales son muy distintas y hay una diferencia en la teoría del conocimiento son conscientes de que como de nuevo lo que pasa aquí es que si esto es la vida buena la naturaleza tiene que acomodarse a ella la verdad tiene que acomodarse a ello pues se va en retroceso como tiene que ser la naturaleza y claro es más verosímil porque la naturaleza de repente un átomo se dervía y no se que no se que no se dervía nada aquí es todo estrictamente necesario aunque no sepamos ni siquiera cuáles son esas leyes pero es estrictamente necesario por eso cuando en la edad moderna se es estoico pero además se empieza a conocer las leyes de la naturaleza pues cada vez la cosa se vuelve una locura y es la historia de Jordán Dominico pero estoico al final quien crees en el sol y se deja hacer pedazos pero no señor o sea yo estoy en la verdad ya pudo estar haciendo pedazos 1600 quemado vivo en una plaza de Roma y era un dominico que había tenido una especie de experiencia mística estoica en una playa no se donde en el capua no se donde o sea unas cosas absolutamente extraordinarias no así cualquiera uno de los mejores librosos de Jordano lo ha escrito este de Breberman el psicólogo el psicólogo que es filosofo del clérigo lo ha traducido tiene su gracia porque cuenta claro psicológicamente como debino Jordano Bruno en Jordano Bruno es una cosa es una cosa se empieza siendo otomista y se termina no porque ahí ya se estaban conociendo las ideas de la naturaleza eso es espinosa que no necesitan ni de modaísmo ni del cristiano no solo que bueno es de alguna manera un cristiano porque ahora nos falta la tercera regla estoica para esto ya dejo el tema cuando se han pedido otras personas a ver otro tema aquí me urge bueno voy a hacer una prueba de la suficiencia y tal por eso lo ha sido ya fíjate el tercer punto estoico que era fundamental con que criterio distinguirás si por fin te has atendido al bien o aún no necesitas más criterios o sea hay uno ese si te ves puedes pero claro muchas veces no estoy en un caso tan grave para notar que tengo cumplido con mi deber a costar en una monstruosidad de cosas que el bien solo se puede utilizar para el bien eso es más fácil captar que no puedo convertir al bien ni en el placer ni en la inteligencia ni en la belleza ni en nada eso un buen sofista tiene que ser guapo o sea a mi manera la gente hay que ser un poco que no eso no son bienes de verdad y esa es la primera frase de la ética de Kant o sea que muchos de estos temas pasan directos a la ética kantiana el tercer tema que está en San Agustín totalmente y que incluso está en alguno de los primeros que se me ha reproducido por San Agustín totalmente es que yo puedo reconocer cuando me he tenido el verdadero bien en el caso de que yo esté disfrutándolo y no que para la menor posibilidad de que él me abandone si me abandona eso es para identificar cuando se viene en el verdadero bien en el verdadero bien si me abandona mientras yo sigo gozándolo es que no era el verdadero bien o sea es una deducción muy rápida que es la diferencia agustiniana entre la libido y el amor de benevolencia ¿qué es mi vida? amar y gozar absolutamente de lo que no es absoluto o sea originariamente el vida no tiene nada que ver con sexo lo que pasa es que es una de las una de las derivas de este asunto amar 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 y gozar absolutamente de lo que no es absoluto si queréis decirlo más aún a la estoica y a la agustiniana amar y gozar absolutamente de algo como si fuera eterno cuando es temporal es decir el auténtico bien como es la verdad la naturaleza tal es eterno es intemporal la razón es eterna la divinidad es eterna el Dios en mí es eterno pues cuando me alío con la verdad me alío con la eternidad es que espero que lo reconocéis de la historia española vuestro que es lo que dijo Jesuita Borja ¿no? se había enamorado de una señora y era la reina ¿sabes? pues claro acompaña su cadáver cuando ve que está podrida y tal no volveré a servir al señor que se le pueda morir es una frase estoica total y está en San Agustín en varios sitios vamos tal cual te puedes adherir a un bien eterno ya en esta vida y puedes vivir de gozarlo esta es la primera frase que escribió Spinoza lo primero que hice fue ver si había algún bien eterno lo segundo si era accesible una vez que lo vi me metí de cabeza y ahí estoy o sea es la primera frase que se dice Spinoza a ver mil años a ver dos mil años después de Fernando Cintio bueno esa Agustín divide ahí benevolencia y el amor de benevolencia sí en la benevolencia no bueno es que la benevolencia no es ese riesgo esto lo comenta por ejemplo quien como veremos en el mes que viene quien recorre lo dice de la manera más hermosa posible si el amor es eterno es amor y si no es eterno es que no es amor esto es una cosa absolutamente tumbativa si no es eterno no es amor una cosa que estaba bien que era deliciosa que ayudó mucho y tal pero no es amor el amor solo puede ser eterno no según quien otro el amor es la eternidad y la eternidad es Dios pero esto es mira esto es otra cosa diferente lo importante que es los parecinos hoy tenemos una idea normalmente pues de que eso que la filosofía es una especie de boada que más o menos un sanito débil no ha pasado un rato y que hay 50.000 opiniones posibles y hay 40.000 y nada pues es que no ha sido nunca así como comprenderéis en la misma ciudad de las el jardín y el pórtico dos escuelas dogmáticas totalmente dogmáticas enfrentadas todavía el encuentro no con el bien como absoluto sino con la verdad como absoluto y entonces ese encuentro que es mucho más complicado acabamos de decir que de alguna manera el estoico creía tener acceso a eso pero es muy interesante tener el principio de la modernidad una recuperación de ese problema muchísimo más dura que es el comienzo de la filosofía y eso es lo que quería que vieramos hoy pero bueno es que con lo que hemos visto hoy quizá hay más que suficiente para pensarse un poco y tal no sé podemos amplificar sobre esta cuestión que es capital que es absolutamente capital no sé si lo habéis visto en su fondo porque el punto es aparentemente del todo socrático socrates tiene en sí un principio con el que puede incluso afrontar a un dios luego socrates es más que un dios todo hombre está en condición de ser socrates sea indio sea judío sea lo que sea ¿qué necesita un hombre para ser socrates? pues en el fondo lo que necesita es la consecuencia absoluta no se puede ser consecuente con algo que no sea plenamente la verdad por eso ya me comprometo que tengo que luchar contra los epicúreos durante siglos vamos epicúreos funda el jardín dos o tres años antes en el que Zenón se establezca allí en el pórtico no funda nada porque Zenón es un extranjero que tiene el derecho de ciudadanía y no lo quiere y vive allí pues paseándose por un pórtico abierto ¿cómo se puede como se puede ya digo ser socrates? no simplemente muriendo como socrates así sin más sino haciéndole toda la vida una congruencia total con la verdad si te vuelves totalmente congruente con la verdad que es la naturaleza que es la razón que esto entonces te has hecho de la pasión un cero te has vuelto tan activo como la propia naturaleza en cierto modo y por dentro has subvenido la pasión ahora has descubierto que no eres más que una parte del universo un órgano de la divinidad que no eres no eres realmente una especie de sustancia separada es una especie de puro y duro sino un modo de la divinidad un órgano de la divinidad hay muchos textos paulinos que recuerdan profundamente a esto un cuerpo místico de la iglesia las funciones acá hay muchísimas cosas que están tomadas sin que quieran decir lo mismo en absoluto que no están tomadas de esto hay muchísimas funciones tal pues tal una vez que has llegado hasta ahí te pongo bien y ahora pues síntomas claro yo estoy siendo consecuente estoy obrando según la naturaleza estoy si debes puedes el bien no se puede usar para el mal y hay bienes eternos y además accesibles bueno pues ya está lo otro podrá ser otro tipo de preparación el otro tipo de preparación como el ejercicio que es lo que había hecho la escuela previa al pórtico que son los cínicos interesantísimos pero los cínicos no tienen en cuenta la verdad del todo para entregarse a ello sino que el cínico sólo emplea sólo emplea criterios prácticos no quiere saber de la verdad del todo lo que quiere saber es en su acción cómo reconocerá lo que está bien entonces el cínico tiene un criterio clarísimo disparate como una capital pero es clarísimo no haré nada como lo hace la gente ya está lo más claro era la gente es imbécil y esto es profundo nada o sea no haré nada como lo hace la gente en el momento en que hay una cosa que se hace mayoritariamente ya haré lo contrario o sea más fácil o sea tengo que pensar mucho o sea es clarísimo entonces el cínico no teoriza no lee o sea el antiste lo escribió muchísimo porque era un filósofo extraordinario los siguientes muchos son como un poco payasos y tal ¿quién dice? antes si eres el fundador de la escuela es un filósofo que tiene la categoría del que tenemos muy poco pero nosotros lo que hacían es más bien como digo esta especie de ejercicio contigo es que es bastante sencillo y es muy duro ¿cómo puedes hacer un ejercicio que te van desvolviendo invulnerable no por acuerdo con cómo es la naturaleza sino simplemente porque estás en la línea adecuada de acción que es haciendo lo contrario de lo que hace la mayoría y entonces pues tienes ahí un vídeo que es muy claro y que te puede servir para todo también para las mayores locuras que se practicaron en la escuela esto hay que incluso porque por ejemplo inmediatamente dirás todo tabú social se quiebra ¿no? claro todo cuando se cita a los cínicos se los suelizan en la digno claro dicen unas normalidades esto no lo diré en español ni en francés porque en fin suena un poco fuerte eso es crea si quieres mala fama pero por eso voy a portar como un perro no como un sabio porque lo que tengo que hacer es la acción continua y la acción continua es clara es clarísima o sea tan opuesto al hedonismo o al que sea verdad esa frase que literalmente dice antes loco que gozando cuando el que me dejó gozar ya estoy loco o sea me estoy volviendo vulnerable es directamente así antes loco maineien antes que gozar malo e gesteien no puedo ni un momento de gozar ni un momento de tranquilidad ni un momento de dar pábulo a lo que parece que son las necesidades de imagen sino la cérebre expresión luego tomada por San Francisco pero que es cínico no necesito nada y lo poquísimo que necesito lo necesito poquísimo ¿está? para vivir absolutamente radical y luego encima por favor esto es muy importante un cínico no enseña teoría sino que realiza símbolos y cuenta palabras y los predicadores cínicos se pasean parejas por el imperio también en la época de Cristo hacen signos hacen signos y cuentan parábolas signos y parábolas las hay de todos los estilos la primera filósofa que teníamos idea fue cínica ella y su marido le hicieron salir a la calle desnudos pero el gesto filosófico simbólico ahí tremendo pero es muy profundo es tremendamente profundo tremendamente sérico y cuando se hace con radicalidad es impresionante ¿no hay un idea de autarquía? sí la autarquía esta no la he mencionado todavía tanto pero es eso es que ser invulnerable es bastante a ti mismo entonces ¿cómo puede ser invulnerable? ahora estamos ya en el momento del paso a la filosofía cartesiana que por desgracia no vamos a dar aunque aquí Ángelica incluso ha hecho un pequeño viaje para mi hablar de Descartes pero no ha sido con mala intención me ha pedido dinero pero estaba ¿por qué no puede volver a Águila? entonces o sea prácticamente bobadas pero es aritmótico esto todos los doctorantes es una cosa muy sufrida bueno fijaos la radicalidad y la fuerza de todo esto y la importancia de algo que no estaba tanto en la tradición por ejemplo judío símbolos símbolos durísimos a veces fortísimos el objetivo era ser invulnerable lo que acaba de decir Ignacio que es convertir a Sócrates ya que Sócrates ha dicho ni un dios ni la muerte puede hacerme daño convertir a Sócrates en un ser que se basta a sí mismo lo cual es una manera de enloquecer Sócrates porque Sócrates no se basta a sí mismo es que es diferente y es que Sócrates es infinitamente más profundo sino que son variantes ahora lo que yo pensaba hacer hoy era recordar muy brevemente cómo muy brevemente no hacerlo a fondo eso para otro momento la salida platónica de Sócrates es decir no Sócrates loco Sócrates Sócrates y de ahí saltar de Kraft para que se vea que a pesar de todas estas cosas había todavía una manera de tematizar la verdad que no se había aún realmente dado y que eso es lo que hay de nuevo en la filosofía moderna que a partir de ese punto nuevo se reproducen infinidad de cosas de la filosofía activo muchísimas pero se tiene un punto de partida diferente que es de primera importancia fijaos ahora tenemos un cuadro bastante bastante fuerte ya veis si no hubiera habido Sócrates es que nada o sea no hay filosofía no hay radicalidad no hay experiencia en lo absoluto en la filosofía vale el paso siguiente el paso que sobre todo daréis con la filosofía medieval no es el paso que se hace en torno a pero estar en la verdad que es realmente es esto que dice esto es otra cosa previa a esto y más radical y más difícil y que quizá comprometa también la experiencia del bien absoluto de otro modo eso que es lo que hay de extraordinario en el paso inicial de Descartes y que es lo que hay de nuevo en la filosofía moderna más radicalmente entendida que sería una radicalización del problema de la libertad del problema del bien y del problema de la verdad pero antes hay un enorme fenómeno que es lo que hace como el corazón de la armenia es aquí nos hemos enfrentado directamente y sólo a la vida a la naturaleza a la sociedad a partir de aquí y gracias a un a un momento de la filosofía estoica resulta que vamos además a considerar escrituras sagradas y en una escritura sagrada hay más todavía de lo que hay en la naturaleza en la vida y en la sociedad voy a tener la naturaleza la vida y la sociedad como la tenían los griegos pero voy además a tener escrituras sagradas la edad de la vida ha sido quizá aún más profunda no sólo escrituras sagradas una historia sagrada y una persona en un momento dado y un tal prefirió más bien el camino que hoy no resulta muy largo de la escritura sagrada o sea no tanto la meditación directa sobre la persona de Cristo cuanto la historia sagrada que es más bien historia del antiguo testamento y luego pues directamente el texto del segundo de la nueva alianza entonces no hay tanto la valoración que es la nuestra hoy más bien persona de Cristo historicidad de Cristo no sé qué sino la escritura no digo que no lo haya sobre todo haya discutido a fondo Ignacio pero el aporte sorprendente es considerar que además hay palabras sagradas escrituras sagradas eso se pudo asimilar de alguna manera por una cuestión que surgió dentro del estoicismo que puede ser un poco con la que hoy terminemos para mucho más la semana que viene dentro del estoicismo surgió la idea de que si la verdad es el todo y es la naturaleza y es entonces todo el mundo participa de la verdad y hay sabios en todas partes un hombre pues lo más lo peor que le puede pasar es que su visión parcial de la verdad la convierta en absoluta pero por todas partes hay semillas del divino lobos esto es directamente la teología de San Justino pero es estoicismo puro estoicismo puro si eso es así entonces hay sabios y sócrates y tal en todas las tradiciones del mundo luego todos los libros importantes de todas las tradiciones en realidad dicen lo mismo que el estoicismo luego hay que interpretar todos los libros alegóricamente dicen lo que dicen pero tienen un significado más profundo que tiene que corresponderse con la verdad es decir con el estoicismo es impresionantísimo y además es que es claro la ventaja de la historia de la filosofía es una claridad de una continuidad que no se puede más el estoico esto es una cosa que hemos comentado muchísimas veces el cínico dirá por favor no leas no leas entonces eso que hemos comentado muchas veces tus tonterías quedarán multiplicadas por las tonterías de los prójimos a los que lees entonces ya estás perdido o sea la filosofía te costará un mundo te dirás que desleer la primera regla para el cínico es desaprende desaprende eso es la primera el primer mandamiento y desaprender no solo porque desaprendas sino porque hagas cosas que muestren que estás desaprendiendo sale desnudo a la calle no sé qué estás desaprendiendo caramba desaprender no es solo decir no yo ya he desaprendido todo yo soy eso no 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 que va venga venga escandaliza escandaliza bueno es decir cuenta con que una de las maravillosas ventajas que vas a tener es la mala fama eso es extraordinario la mala fama es la primera condición para una vida cínica importante pero te la tienes que crearte entonces o sea es así ha sido impresionante y no es una payasada y no es en absoluto la misma y luego durante siglos no lo fue aunque hubiera payasos hubiera hubiera de todo esas parábolas bonitas esos signos diógenes siendo vendido como esclavo que grita ¿quién quiere un dueño? les gustaba ser vendidos como esclavos decían que ya diógenes lo dijo y luego lo dijo en Kierkegaard de sí mismo su padre era monedero falso diógenes también la falsa moneda que va por este mundo en Kierkegaard se atribuye a sí mismo la misma condición yo nací en la yukibura crisis de morederos falsos en Dinamarca y se ve que yo también puse fui puesto en circulación en esas condiciones bueno eso es bueno os digo el frente a este desaprende el estoico dice trata a los muertos leelo todo interpreta lo todo Homero tiene una lectura histórica la Biblia tiene una lectura histórica según la verdad si el libro es interesante dice la verdad pero lo dice contando la historia de Aquiles no entonces es que la historia de Aquiles es el texto el significado literal pero Aquiles es una imagen de lo que sea del alma de la aventura moral o incluso de las fuerzas de la naturaleza tienes que ver todos los textos al menos con tres sentidos son más cuatro el sentido histórico literal el sentido moral y el sentido físico por lo menos por no hablar del metafísico y del místico tal entonces ya tienes un estupendo problema tienes un libro sagrado y si es sagrado ese libro contiene todo lo que contiene la naturaleza más no solo porque añada la historia de la revelación y no sé qué no, no es que además contiene más contiene más secretos que la naturaleza y los contiene todas las ciencias todas las artes están en el libro sagrado hay que desentrañarlo hay que leerlo con varios sentidos y esto y luego aparece otro libro sagrado que es el Corán entonces bonito libro el Corán que haces con el Corán una tradición ahí los amigos de Allah la tradición sí están los que van profundizando en la interpretación hay una cosa que se llama el 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 que el pensar que hay 70 sentidos 7 veces 70 sentidos en cada palabra del texto que solamente lo puede descubrir el místico ya eso la edad media básicamente desde el punto de vista es el añadido de la escritura el respeto por esa escritura que no es una escritura más es sagrada no es solo eso pero eso es muy importante luego hay cosas que afortunadamente recuperan lo personal o lo histórico pero una fundamental esencial es la estigmatización de San Francisco la crucifixión mística de San Francisco San Francisco es el nuevo Cristo eso ya es más que la escritura lo que pasa es que eso dio lugar bueno al joaquinismo o sea la tendencia es tremenda el nuevo Cristo no habrá un tercer testamento anunciado por ciertos monjes cistercienses justo antes de la venida de San Francisco pero que ahora se inicia con unos filósofos teólogos como cínicos radicales que vuelven al cristianismo definitivo en pleno siglo XIII después de las cruzadas más así después de siglo XIII cuidado siglo XIII y el siglo XIV se ponen las cosas fervientes hasta San Francisco no hay un caso de ese estilo San Francisco no es un teólogo es que San Francisco recibe los estigmas de Cristo que eran el monte al verde es una cosa absolutamente impresionante eso me parece central en la historia de la Tata Media lo que estabas diciendo de los estuicos de respeto a la escritura sobre estuicos primitivos por así decirlo es el estoicismo que llamamos medio el estoicismo del siglo II antes de Cristo no del siglo III el siglo II y el siglo I y una de las consecuencias inmediatas es la primera gran traducción que se dice en la historia humana que es la Biblia en Alejandría al griego eso sin el estoicismo no hubiera sido posible porque si la letra es sagrada vamos a ver Dios creó mediante la palabra la palabra que usó Dios es lo más sagrado que pueda haber ¿en qué idioma habló Dios? en hebreo ¿qué traducción tiene eso? ninguna las letras cuadradas que los hebreos sabían que no eran las originales eran letras arameñas sin embargo representan el instrumento de la creación la cábala entonces esto es intraducible vamos no Filón de Alejandría no señor este texto no es un texto increado que es de no no en cambio el Islam decidió que sí su texto y así estamos pero el principio la tentación era tremenda Dios dijo y fue por lo que dijo Dios es infinitamente más potente que ninguna doctrina filosófica es la verdadera clave de la realidad la ley de leyes la ley que organizó la naturaleza la ley como me costume la primera palabra que dice Dios en realidad es una palabra que empieza con una letra que no suena or la luz el Aleph que no suena hay cosas así absolutamente desconcertantes bueno primero dijo Jehígor que fuera la luz y la luz fue por ejemplo y sin embargo se traduce la Biblia al griego se inventa la historia de que hubo 70 sabios que tradujeron la Biblia cada uno por su parte y todos la tradujeron igual la Biblia se llama Septuaginta en los 70 y es un siglo anterior a Cristo entonces es un momento central la Biblia griega es la Biblia de la predicación cristiana claro sino el Nuevo Testamento y eso está en Alejandría en el año 100 más o menos antes de Cristo eso es un producto del estoicismo sin el cual no es comprensible tal cosa que vas a traducir por favor no fíjate todo lo que se me obliga me emociona ver que claro tú estás ahí como golpeado por otra clase de cosas es que esto golpea cada año que lo recuerdas o bueno no cada año que lo recuerdas con motivo de las cosas más variadas más impresionantísima así que la experiencia de lo absoluto se nos va poniendo complicada que la Biblia la escritura la naturaleza Sócrates exactamente que hay que tener muchísimo cuidado porque pudieron tomar por experiencia de lo absoluto su propia vida tal y entonces esto fue en las clases dijiste que la experiencia del bien absoluto realmente contenía la experiencia de la verdad absoluta eso es lo que tenemos que buscar todavía aguando aquí puedo plantear el problema si no se usan las escrituras son más de las escrituras hay que terminar pero el problema se podía plantear de esta manera en principio y pese a haber dicho por ejemplo el estoico que yo llevo en mi curdiós la filosofía antigua y por eso también el efecto que le hace a la llegada de la escritura está como convencida de que realmente claro el conocimiento lo que supone es una salida de sí mismo una adecuación a lo que hay de algún modo la naturaleza como todo el dios de Sócrates todo es otro que no he contado todavía las formas las ideas es decir la clave de la filosofía de Platón o de Aristóteles que muchas veces no se equivocaban no pero Platón decía que las ideas son innatas no 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 en fin fundamentalmente el bien perfecto está siempre fuera de mí lejos en el estoico es donde más se ha acercado porque tengo que descubrirlo de alguna manera no sé qué para mí pero siempre hay esta especie de marcha hacia afuera ¿qué ocurrirá si el principio de toda la historia tuviera que estar puesto en una marcha hacia adentro de la comunicalidad desconocida que es el esfuerzo que hizo que hizo quizás sin darse muy bien cuenta de lo que hacía con grandes parecidos con San Agustín con grandes parecidos con cosas tradicionales pero poniendo el pie en un sitio nuevo y por lo que el sábado mencioné eso es muy importante porque ese sitio nuevo podría ser realmente la espiritualidad del espíritu la capacidad de reflexión del espíritu la relación del espíritu consigo mismo y ese lugar entonces sería el centro también de la experiencia de lo absoluto no porque lo absoluto esté en mí sino porque puede haber ahí una especie de urgencia del bien perfecto o la verdad en su último carácter de absoluto que se represente justamente en cada uno de los presentes de la vida pero en la medida en que son radicalmente inmanentes al espíritu eso supondría una marca de no de esta divinidad estoica sino de algo que se podría interpretar como el ser a imagen de Cristo o de Dios Padre y eso es lo nuevo no absolutamente nuevo tiene antecedentes tiene muchísimos de cómo es lógico la realidad estuviera de grandes pensadores pero no son fundamentalmente son pensadores de la escritura un verdadero filósofo medieval no es un maestro en artes en literatura y en filosofía y en tal ni siquiera es un maestro en Biblia es un maestro en sentencias en teología en dogmática entonces queda la media carrera con los que se quedaron la media carrera que hago pues averroísta porque no se ha quedado la media carrera en fin el medio humor en fin dos o tres maestros de París que dieron la nota y se quedaron ahí pero no la carrera completa que eran 24 años de estudios terminaba como magíster teología antes lo que fueron santo Tomás y santo Buenaventura y todo el mundo primero maestro en artes luego maestro en Biblia luego maestro en teología pero bueno estos son temas para el segundo cuatrimestre y no pasionantes y difíciles y difíciles no balas o de que el no pues que bien que la que 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 que